La Gerencia Municipal de Urbanismos ha reunido, como lo hizo antes del pleno celebrado el pasado martes, para contestar a las dudas de los grupos de la oposición sobre este asunto, como paso previo a la celebración de un próximo pleno, donde el Partido Popular tratará de sacar adelante la propuesta de rescisión de este contrato, siguiendo el criterio de los técnicos municipales y de acuerdo con el informe favorable emitido por el Consejo de Estado. Fernández Berjano ha explicado que el contrato debe resolverse antes del 23 de julio, porque vence el plazo para hacerlo y de lo contrario la situación del Plan General de Ordenación Urbana corre el riesgo de continuar bloqueada, como lo ha estado en los últimos años. Por eso ha insistido en la necesidad de tomar la decisión más favorable para los intereses del Ayuntamiento y ha dado todas las explicaciones posibles junto a los técnicos municipales para resolver las dudas del resto de grupos municipales. En este sentido, Berjano ha declarado que los trabajos ya realizados por la empresa adjudicataria no es necesario volver a repetirlos y que por lo tanto se aprovechará lo ya realizado antes de esta propuesta de rescisión. En cuanto a las actuaciones, una vez rescindido el contrato, si así se hiciese, Berjano ha explicado que será necesario aprobar en el Pleno Municipal un pliego de contratación para encargar los servicios al nuevo equipo redactor y completar así los documentos pendientes.